¡Muy buenas soldados! Soy TheLynch, estamos en Final Fantasy Brave Exvius No tenemos ningún capítulo muy especial, esto simplemente es un vídeo informativo Ya que bueno, nos ha aparecido en el tablón una información bastante interesante Bastante interesante, festival, evento festival de la luna otoñal Y bueno, pues me ha parecido lo suficientemente interesante como para hacer un vídeo, subirlo al canal Y que los más despistados, o bueno, los que no sepan muy bien cómo va esto Pues sepan que esto es un festival, como bien aquí he dicho, de la luna otoñal Y es un evento bastante importante, bastante interesante en Final Fantasy Brave Exvius Si le vas a seguir dando caña al juego, os recomiendo bastante, os recomiendo mucho Y al igual que el evento anterior, era muy interesante por la habilidad de vitalidad más 15% Este evento es muy interesante porque, bueno, recordad que ya despertó el rey Moguri Como aquí nos dice, bueno, el rey Moguri te las conoce, bueno, te cuento aquí una pequeña historia Que no la voy a leer, o sea, cada uno si quiere leerse la que se la lea Yo simplemente voy a decir que el evento dura desde el próximo jueves, día 1 de septiembre Hasta el día 15 del mismo mes de septiembre Durará este evento Este evento consiste en que nos van a dar una receta Una receta, bueno, pues para crear mogu pasteles Y bueno, pues te van a ir dando, según pone aquí, mogu pasteles gratis Solo por entrar en el juego diariamente Lo hay que conseguir ingredientes, completando misiones Luchando contra monstruos en el modo historia Que, bueno, pues va a ser harina, pasta de semillas de loto, huevos de azúcar Para todo esto, para conseguir más mogu pasteles ¿Qué conseguimos con estos mogu pasteles? Pues estos mogu pasteles son el objeto interesante Que en este caso nos pedía el rey Moguri que nos decía No tienes nada interesante o así nos venía a contar Decía, vete, toma por culo porque no tienes nada que me interese Y nos mandaba a freír espárragos Pues ahora resulta que con estos mogu pasteles vamos a poder ir Nada más queda conseguir ahí unos suculentos objetos Entre otros, pues bueno, estrellas de cuarzo Tickets de invocación insólita y otros objetos exclusivos Atentos a los otros objetos exclusivos Porque van a ser Minitarros del límite y mogulis fieles ¿Qué son estos? Minitarros del límite para aumentar la barra del límite O sea, es decir, el límite del personaje Que tienen, que es lo que hacen en ataque especial Pues para aumentarlo y subirlo de nivel Recordar que, bueno, ya me habéis preguntado bastante en los vídeos Cómo se hace para subir más rápidamente el límite y tal, tal Bueno, pues con estos militaros del límite Vamos a poder subirlos más rápidamente No podremos conseguir ilimitados Así que os recomiendo que seleccionéis muy bien Qué límites queréis mejorar Lo siguiente que tenemos son los mogulis fieles Y esto es muy, 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 muy Y recalco, muy importante e interesante ¿Por qué? Porque con estos mogulis fieles subimos un maestro fiel Un 10% por cada mogulis fiel que le demos al personaje Así que aquí sí, muy importante conseguir Bastante de estos, más que los militaros del límite De los mogulis fieles Y aquí sí, seleccionar muy cuidadosamente Qué es lo que queréis conseguir Qué maestro fiel queréis conseguir Porque hay maestros fieles muy tochos Muy, muy importantes Si tenéis esos personajes en concreto Mejorarlos, conseguirlos Por ejemplo, si tienes alguna luna Que tiene ráfaga Que es muy buena esa habilidad Hay armaduras Hay armas que tienen también por ahí Algunos personajes Por ejemplo, Miyuki tiene una katana bastante buena Entonces, bueno Hay personajes que tienen bastantes maestros fieles Bueno, tienen un maestro fiel No tienen bastantes Hay bastantes maestros fieles Que tienen dos personajes Y son muy interesantes Así que esto es muy interesante Y aparte de esto tendremos Equipamiento exclusivo Un escudo bastante bueno Que puede ser, por ejemplo Para magos como X-Death Creo que puede llevar escudos Pues este escudo le puede venir muy bien Defensa 28 10 de PM Y 15 de magia Este escudo muy bueno para magos negros Mano de mortero lunar Ataque 60 PM 25 Y magia 15 Igualmente a X-Death Creo que le puede venir muy bien este arma Imagino que lo podrá llevar Y pata de conejo Bueno, pues resistencia A todos los estoros alterados Un 7% Defensa más 3 No deja de ser un objeto interesante Para equipar a nuestros personajes Los dos primeros Ya digo Escudo estelar Que me atragato Y mano de mortero lunar Muy bueno para magos negros Que puedan llevar este tipo de Este tipo de equipamiento Y bueno Pues hasta aquí La información De este evento Muy interesante Recordar Este jueves Este próximo jueves Habrá mantenimiento Hora española Desde las 9 de la mañana Hasta la 1 del mediodía Si no surge luego Ningún imprevisto Como nos tienen acostumbrados Esta gente de Gumi De bueno Hasta la 1 Hasta las 4 Y luego hasta las 8 de la noche A ver si tenemos suerte No hay ningún contratiempo Y de haberlo Pues que nos recompensen Ahí con un buen puñado de lápiz Que bien nos vendrán Espero que os haya servido De ayuda Este vídeo informativo Si es así Darle un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!